bienvenidos a un nuevo vídeo de lazos de cine hoy vamos a hablar de soul la última película estrenada por pixar y dirigida por pitt doctor también creador de del revés y up antes de empezar recuerda estar suscrito al canal y síguenos también en tweets donde hacemos directos hablando de cine todas las semanas déjanos en los comentarios cuál es tu película favorita de pixar ahora sí comencemos en esta navidad pizarro nos hizo un regalo en forma de película para compartir con toda la familia en esta época pero la compañía propiedad de disney pareció olvidarse de los más pequeños al hacer esta película soul cuenta la historia de joe carner un pianista de jazz fracasado que por fin parece tener su oportunidad para triunfar pero cuando llega ese momento tiene un accidente que le hace ir a las puertas del más allá porque decimos que parece que pixar se ha olvidado de los niños en otras películas de la compañía como coco también se trata el tema de la muerte pero desde una perspectiva mucho más simple e infantil que puede ser fácilmente entendible por los niños últimamente sus películas estaban a caballo entre el mundo de los niños y los adultos pero esta película se inclina totalmente hacia lo segundo un ejemplo de ello es la gran reta y la de famosos mentores que ha tenido 22 durante su estancia en el gran atrás personajes históricos muy reconocibles para nosotros pero que son completos desconocidos para el público más pequeño también tenemos una secuencia que nos puede recordar el comienzo de app donde todos acabamos con lágrimas en los ojos pero esta vez vemos la vida de joe que ha ido de fracaso en fracaso es una escena que llega más a los mayores que han pasado por todas esas fases algo que los niños desconocen por completo de momento pero la película no se centra realmente sobre la muerte sino sobre el sentido de la vida en cómo llevamos hasta los límites de la obsesión nuestras ansias de triunfar en la vida de forma que creemos nos harán felices podemos comparar esta película con una de las mejores películas de la década white plus de damien chassell de la que casualmente tenemos un vídeo te lo dejamos arriba a la derecha por si quieres verlo los protagonistas de ambas películas tienen la misma obsesión alcanzar el éxito en la música uno con su piano y otro con su batería pero white plus acaba con su apoteósica escena final y ese cruce de miradas entre alumno y profesor pero ahí nos quedamos nunca sabremos si todo lo que andrew hizo finalmente mereció la pena por su parte soul nos deja ver después de la gran noche de joe que parece no satisfacerle como él esperaba el deseo de poseer algo es siempre más fuerte que la alegría que te traerá poseerlo para una persona que pone todas sus esperanzas y ambiciones en lograr su sueño lograrlo no podría igualar los años de sangre sudor y lágrimas dedicados a tratar de lograrlo el artista que sueña con hacer su arte tiene éxito en el momento en el que comienza a practicar pero el artista que sueña con el éxito y lograrlo está persiguiendo un fantasma nunca hubo ningún eso por hacer la naturaleza de los sueños requieren que sean infinitos no podemos estar satisfecho con obtener lo que queremos o algún día dejaremos de querer por completo soul no nos dice que dejemos de perseguir nuestros sueños sino que dejemos de convertirlos en una obsesión que lo consuma todo y nos aleje de los demás como yo con su barbero o como le ocurre a andrew con su novia soul es un reflejo de la idea de que el éxito proviene de dentro de tu propio sentido de logro de acuerdo con tus propios valores el éxito nunca puede provenir de la multitud no importa cuánto intentes validarte la validación finalmente viene de dentro ninguna cantidad de éxito objetivo y validación externa puede realmente conmover una persona a menos que reconozca su propio éxito privado como válido no creo que este sea un comentario sobre la futilidad de perseguir tus sueños sino una advertencia sobre poner tu fe en las personas equivocadas y esperar que su validación arregle lo que sea que te haga la vida infeliz aprender a amarte a ti mismo y el arte que haces es una historia de éxito mucho mayor que lograr un trampolín arbitrario para demostrar tu talento al mundo exterior al final de la película no vemos qué elección hace yo pero no necesariamente importa porque si se convierte en un músico profesional o sigue siendo un maestro ha aprendido a tener una vida más completa y está en paz consigo mismo esta ambigüedad es sabia porque en última instancia depende de cada individuo decidir si vale la pena el precio a pagar por perseguir su pasión al final de este año tan duro que hemos vivido donde todos hemos estado frustrados en uno u otros sentidos soul ayuda más a los adultos que a los niños a dejar sus preocupaciones a un lado y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y hasta aquí el vídeo de hoy dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos déjanos en los comentarios que te ha parecido a ti esta película y cuál es tu favorita de pixar hasta la próxima